¡Gracias! Muchas gracias. El tema es Bitcoin como base financiera del futuro. Esa es la propuesta de la conferencia. Les cuento que Gabriel es economista, cofundador de RSK, miembro ejecutivo de la ONG latinoamericana de Bitcoin, cofundador de Blockchain for Humanity. Gabriel, te escuchamos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar nuevamente aquí en el Blockchain Summit en un momento muy particular de la historia de lo que estamos atravesando. Así que me pareció interesante compartirles en la charla de hoy un poco tratando de recordar qué fue lo que charlamos el año pasado en la segunda edición del Blockchain Summit. Creo que fue en septiembre del 2019. Ya parece que fue una eternidad. Repasando un poco lo que contamos en aquella vez y tratando de analizar qué pasó en estos últimos 12 meses. Porque han pasado acontecimientos muy, muy importantes que quizás pensamos que iban a llevar varios años y todo parece que se ha acelerado. Así que si empezamos a repasar de qué hablamos el año pasado. Primero dijimos que después de más de 10 años de existencia el Bitcoin se iba a continuar consolidando como una reserva de valor a nivel mundial. Que íbamos a ver cada vez mayor adopción no solo de individuos sino de instituciones financieras. Vamos a repasar ahora qué pasó en relación a esto. También hablamos del ecosistema DeFi o de finanzas descentralizadas que estaba comenzando a nacer en forma muy acelerada. Vamos a también estar repasando qué aconteció en el interin en estos últimos 12 meses en este ecosistema de finanzas descentralizadas construidas sobre estos layers iniciales que ya tienen varios años de historia. Y por último, el año pasado cuando contábamos del nacimiento de los protocolos de infraestructura RIF hablamos de la importancia que iba a tener todo lo que tenga que ver con la identidad soberana. El manejo de nuestra propia identidad de la misma forma en que manejamos nuestras llaves privadas para el manejo de criptoactivos. Vamos a tener la posibilidad o ya tenemos de manejar también nuestra identidad digital y virtual y nuestra reputación en forma soberana. Así que vamos a estar hablando de esto y de la implicancia que puede tener en casos de uso como las redes sociales descentralizadas o digamos las sharing economies totalmente descentralizadas. Entonces, empecemos y repasemos un poquito qué es lo que pasó en estos últimos 12 meses y lo voy a tratar de orientar en estas mismas tres áreas empezando con el Bitcoin como reserva de valor. Bueno, una de las primeras cosas que pasó ya sobre finales del 2019 que hoy parece muy lejos fue que efectivamente comenzaron China y Rusia a intercambiar o a traidiar oil, petróleo directamente basado en yuanes. Esto es algo que era inimaginable hace un par de décadas. De hecho, muchos presidentes o dictadores del mundo han sido asesinados con sus países, intervenidos por Estados Unidos cuando intentaron sugerir esta posibilidad. Para aquellos que tienen memoria, cuando en 1971 Estados Unidos y la Fed hicieron probablemente el default más grande de la historia moderna y rompieron la convertibilidad del oro y el dólar, los petrodólares fueron una de las principales herramientas con las cuales Estados Unidos y la Fed se aseguraron que siga habiendo demanda de dólares, que el dólar siga siendo la reserva de valor mientras había perdido la convertibilidad con el oro. Así que es muy interesante ver cómo, digamos, la que se posiciona como la nueva potencia, o por lo menos para competirle a Estados Unidos como gran potencia mundial, empezó a intercambiar con sus principales partners comerciales petróleo directamente en su moneda local. Por otro lado, a principios de este año, un anuncio muy, muy interesante, que la Bolsa de Chicago comenzó a operar futuros de Bitcoin. Esto es muy interesante, no solamente, digamos, por el hedge que le permite a los mineros o a quienes trabajan en la industria Bitcoin hedgearse sobre el precio futuro, sino porque abrió la puerta a grandes inversores institucionales para participar en el ecosistema Bitcoin. Fondos de pensión y hedge funds que por su regulación no podían hasta hace poco tiempo adquirir directamente Bitcoins, a través de los futuros podían tener exposición al crecimiento del precio del Bitcoin. También hay varios fondos ahora regulados en Estados Unidos donde también estos grandes fondos de capitales pueden comenzar a invertir en Bitcoin, lo cual es muy, muy importante. Y hace un par de años parecía algo a lo que le faltaba una década y hoy ya es una realidad. Creo que en los últimos años, en las últimas semanas, tuvo récord de volumen. Y con todos los problemas que ya teníamos, con todo lo que veníamos acarreando de la crisis del 2008, problemas sin solucionar, nos encontró esta pandemia y nos llevó a tener lo que claramente es la depresión más grande de los últimos 100 años, que creo que todavía no hemos empezado a ver sus reales consecuencias. Estamos todavía con los problemas del virus, cuidándonos mucho nuestra salud, pero los reales problemas económicos que esto va a aparejar y los cambios en el sistema geopolítico y financiero en el mundial los vamos a empezar a ver quizás después de la vacuna. Así que uno de los hechos quizás más importantes de este año y de la historia monetaria moderna fue la decisión que tomó la Fed de aumentar en 6 trillones de dólares el tamaño de su balance, imprimir dinero para intentar salvar a la economía americana. Y esto es interesante de analizarlo porque cuando nosotros lo miramos por la televisión y vemos encima que el gobierno americano utilizó gran parte de estos fondos para subsidiar empresas y bancos en vez de ayudar a su población, pero lo vemos desde Latinoamérica quizás como algo muy lejano. Decisiones del gobierno americano cuando en realidad quienes estamos pagando por esto somos nosotros. O sea, los 6 trillones de dólares que la Fed distribuyó entre sus grandes corporaciones no salen y va a salir de futuro cobro de impuestos a americanos como sí pasaría en Latinoamérica cuando nuestros gobiernos hacen algo, de alguna forma lo tienen que generar, los dólares para pagar la deuda al FMI vendiendo soja o cobrando impuestos. Estados Unidos desde el 71 tiene el privilegio único de poder imprimir papelitos verdes y usarlos para comprar cosas alrededor del mundo. Cuando deciden imprimir 6 trillones de dólares básicamente están diluyendo el valor de todos los tenedores de dólares del mundo, incluyendo nuestros bancos centrales. Así que cuando vean los futuros trillones de dólares que la Fed seguirá imprimiendo y el gobierno americano distribuyendo, sepan que los estamos pagando todos nosotros, que lo miremos por la tele, esas son las reservas de nuestros bancos centrales que se están erosionando y nuestras economías yendo en esa dirección junto con la Reserva Federal. Esta noticia de MicroStrategy es extremadamente interesante. Pasó hace dos semanas, es una compañía de las 500 más importantes de Estados Unidos que anunció públicamente que había adquirido e incorporado a su tesorería 250 millones de dólares en bitcoins. Lo más interesante, no es solo que hoy hay una compañía que traería en la bolsa cuyo creo que es como un 25% de su capital o de su valor viene por su tenencia de bitcoin, sino que la razón por la que la hicieron es para proteger a la compañía y a su tesorería de la inflación. O sea, explícitamente dijeron que encontraron en bitcoin la mejor alternativa para proteger el valor de su organización. Esto yo creo que es una tendencia que vamos a ver cada vez más seguido y es muy interesante para tenerlo en cuenta porque es un hecho no menor de que seguramente vamos a ver muchas empresas más siguiendo este camino en el futuro cercano. Finalmente, hace dos semanas también, el regulador americano le permitió a los bancos de Estados Unidos hacer custodia de criptoactivos. Esto, si me preguntan, es una de las cosas que yo hubiese dicho que faltaban al menos cinco años para que este hecho se dé. Y es muy paradójico ver en dónde estamos aquí en Latinoamérica versus lo que está pasando en las economías centrales. Nosotros tenemos el 65% de nuestra población desbancarizada, nosotros tenemos niveles de pobreza insostenibles en nuestra región, pero cuando los emprendedores del ecosistema blockchain quieren abrir una cuenta bancaria, les es prácticamente imposible operar con el sistema tradicional para pagar sueldos y contratar personas que desarrollen esta tecnología. Mientras tanto, en Estados Unidos, a quienes todos nuestros reguladores latinoamericanos miran esperando respuestas, ya no solamente facilitaron muchísimo la apertura de cuentas bancarias a proyectos de tecnología blockchain o empresas cripto, sino que autorizaron a sus propios bancos a ser custodios de criptomonedas. Esto es interesantísimo. Ojalá, de las pocas cosas que nuestros reguladores deberían copiar de la Fed y las economías centrales, esta sea una de ellas. Deberíamos no seguir esperando en el sillón del acompañante y copiar lo mejor que están haciendo estos reguladores a nivel mundial, como por ejemplo esto. Ahora, hablemos qué pasó en el ecosistema DeFi. Dijimos que iba a crecer mucho, nunca nos imaginamos, o yo por lo menos, el enorme crecimiento que tuvo. Si alguno de ustedes está siguiendo la cantidad de innovación y de proyectos que han surgido, soluciones programables enteras administrando y maximizando la búsqueda de rentabilidad totalmente automatizada en el ecosistema DeFi, el crecimiento fue tan grande que, digamos, a la red Ethereum, que es una de las principales donde gran parte de este ecosistema DeFi se estaba desarrollando o se estaba desarrollando hasta el momento, colapsó absolutamente a la red. Hoy hay un montón de proyectos que no son de finanzas descentralizadas que hasta hace poco operaban en la red de Ethereum que hoy se hicieron inviables por el costo de los fees, por lo cara que se volvió esa red del crecimiento que tuvo el ecosistema DeFi. Que, digamos, al margen de la parte especulativa que genera un montón de interés, pero que yo creo que es la menos interesante, lo que es increíble es el nivel de innovación en tecnología de código abierto y de contratos inteligentes que está siendo desarrollado a nivel mundial. Lamentablemente, la mayor parte de estos proyectos no son de Latinoamérica. De vuelta, las trabas en la apertura de las cuentas bancarias y la falta de convicción de nuestros gobernantes y reguladores en promover este tipo de industrias hacen que por ahora lo sigamos viendo, aunque hay algunos proyectos interesantísimos como por ejemplo Money on Chain que sí tenemos el orgullo de decir que son latinoamericanos. Money on Chain fue anunciado aquí en Uruguay en la BitConf del 2019 en diciembre. Es el primer stablecoin con colateral en Bitcoin. Está construido sobre la plataforma de RCK y esto para mí abre un nuevo espectro de posibilidades porque hasta ahora hablamos de los stablecoins, de estas criptomonedas estables, pero su principal rol vino siendo el hedging para los traders. Cuando hay un mercado bajista la forma de protegerse de esa baja es ir a un stablecoin. Ahora, a mí lo que más me entusiasma respecto del ecosistema de stablecoins es cuando empiecen a ser utilizados en la vida cotidiana por usuarios no sofisticados que lo utilizan para comprar por internet o para comprar comida en la calle. Los stablecoins son la herramienta que nos va a permitir llevar la economía digital y el sistema financiero 2.0 que estamos construyendo a cada rincón del planeta. Cada persona que con un smartphone ya automáticamente quede conectada y pueda hacer una transferencia a cualquier parte del planeta. Bueno, Money on Chain es uno de esos proyectos que desde Latinoamérica están liderando este cambio y obviamente soy un gran fan y muy orgulloso de su equipo. También hablamos de identidad. Ahí les estoy compartiendo un caso que hizo la distribuidora GasNord en Argentina donde certificaban la identidad de los gasistas que es un tema muy delicado porque es un tema muy complejo no queremos tener problemas con el gas y la creación y la validación de esas certificaciones se hizo sobre tecnología de RSK así que es uno de los casos emblemáticos y muy interesantes. Estamos trabajando en muchos más con algunos gobiernos de Europa para hacer certificación de las licencias de conducir todavía no podemos contar muchos detalles pero va a haber novedades muy pronto y ya les contamos el año pasado acababa de acontecer la adquisición por parte de IOV Labs de la red social Taringa para quienes la conocen es la red social más importante de Latinoamérica o de habla hispana en el mundo con mucha presencia en Latinoamérica y en España y lo más interesante es que desde la adquisición del año pasado hasta ahora hemos venido trabajando en lo que se anunció hace dos semanas creo que es el lanzamiento de Taringa Club Taringa tiene unos 12 millones de usuarios activos por mes muchos de ellos con muy poco conocimiento de tecnología blockchain y justamente el Taringa Club es este proyecto en donde le acercamos toda la batería de tecnologías descentralizadas construidas sobre RSK como el stablecoin de Money on Chain y todos los otros tokens y proyectos que están siendo lanzados sobre RSK a este ecosistema de 12 millones de usuarios activos pero además con una idea de descentralizar a Taringa como red social o sea Taringa desde que nació fue construida en torno de los usuarios de ayudar a la descentralización de esa comunidad y hoy con Taringa Club ya es una realidad quisiera sobre la parte final de la presentación hablar de algunas reflexiones de qué podemos esperar en el futuro veremos el año próximo cuando hablemos en el Blockchain Summit del año que viene qué logramos qué ha sucedido lo primero que creo que debemos esperar es mucha inflación y pérdida del valor del dólar lo anunció la Fed esta semana o sea no podemos decir que son unos locos prediciendo lo está diciendo la propia Fed obviamente con la impresión de 6 trillones de dólares que representaba en su momento alrededor del 30% de la base monetaria de Estados Unidos los argentinos los venezolanos y la mayoría de los latinoamericanos conocemos lo que se viene después esta inflación lo que va a hacer es erosionar nuestras reservas de nuestros bancos centrales y lo que tenemos guardado abajo del colchón así que es muy importante que entendamos entre líneas lo que está pasando y tomemos acciones concretas ya terminó el momento de esperar a ver qué pasa o tratar de seguir a lo que hacen otros es momento de ser proactivos y proteger a nuestra sociedad y a nuestros bancos centrales Warren Buffett ya lo entendió es alguien que siempre estuvo nunca terminó de entender el valor de Bitcoin pero entendió de inflación y entiende de valor y de sistema financiero y lo que hizo es anunciar una mega inversión en una mina de oro así que aunque Warren todavía no entrinda de Bitcoin tenemos que entender lo que está la lectura que él está haciendo de lo que se viene a futuro en el sistema financiero ya tenemos confirmación de tanto China como Estados Unidos trabajando fuertemente en crear su propia moneda digamos criptográfica CBDC se llaman Central Bank Digital Currencies de vuelta es muy importante a futuro que nuestras monedas sean programables si queremos tener un ecosistema fintech y emprendedores que desarrollen el próximo banco global desde Latinoamérica tenemos que proveerles monedas programables bueno Estados Unidos y China ya lo entendieron está comenzando una carrera a ver qué moneda se posiciona en qué parte del planeta necesitamos que en Latinoamérica también lideremos esto de hecho estamos trabajando desde RIF Enterprise y desde RCK con varios proyectos en Latinoamérica en el Caribe en África y en Europa ayudando a estos bancos centrales a crear research centers para explicar los beneficios de un CBDC y cómo pueden ser interoperables con los blockchains abiertos y con los stable coins de los que estábamos hablando recién seguiremos viendo un crecimiento exponencial de DeFi y como decíamos antes no solamente tecnología sofisticada derivados financieros y futuros sino además para mí y espero con ansias ver a estas monedas estables salir del mundo cripto salir del hedging de trading y ir realmente a las manos de los usuarios que más lo necesitan en todo el planeta lamentablemente la tendencia que estamos viendo entre Estados Unidos y China creo que se va a seguir profundizando hay una pérdida de confianza absoluta entre estas dos megapotencias van a empezar a pelearse liderazgo en distintas áreas del mundo y vamos a ver cómo las compañías que trabajan para esas mismas o en esas jurisdicciones empiezan a construir backdoors para permitirle al NSA o al partido chino que puedan espiar a los usuarios y cuando hay esta ruptura de confianza lo que tenemos en riesgo es una posible ruptura del sistema financiero global que nos digan como en los años de la guerra fría estás conmigo o estás con ellos ver un sistema financiero en donde de golpe no podamos hacer transacciones financieras entre Latinoamérica y China o entre Latinoamérica y Estados Unidos decime de qué lado estás e inclusive la internet con los firewalls y las redes sociales pueden llegar a dividirse y casos de uso de un lado no puedan ser utilizados en el otro la buena noticia y me gusta terminar mi presentación con una nota positiva es que hace muchos años ya entendimos que el Bitcoin la tecnología blockchain y el ecosistema DeFi son una máquina de confianza el Bitcoin fue construido para no tener que confiar en terceras partes para que los usuarios no tengan que confiar en sus gobernantes o en sus bancos centrales y ojalá esta máquina de confianza no sirva únicamente para protegernos como individuos de las corporaciones y de los gobiernos que quieran abusar de sus ciudadanos o de sus usuarios sino que este ecosistema de Bitcoin y DeFi construya los puentes para poder mantenernos unidos como sociedad global si las grandes potencias del mundo dejan de confiar entre sí y construyen un sistema financiero o una internet rota ojalá todo este trabajo del ecosistema en los últimos 10 años sirva para atender estos puentes y seguir conectados como sociedad global finalmente la última slide la pregunta y un poco el desafío es qué vamos a hacer desde Latinoamérica y desde Uruguay para aprovechar este nuevo paradigma como decía antes se acabó el tiempo de esperar sentados a ver cómo evoluciona a ver qué hacen otros y tratar de copiar a los mejores es el momento de ser proactivos si no lo hacemos nosotros en un año en un año y medio ya esto estará en otro lado los emprendimientos que no sean construidos en Latinoamérica implicarán que esos puestos de trabajo y ese valor agregado queden en otras regiones y la verdad que sería una picardía porque hoy el mundo está muy convulsionado y algunos países tienen la fortuna por la buena gestión de sus dirigentes y por la suerte de estar mejor posicionados que otros como por ejemplo es el caso de Uruguay que por suerte tiene una situación muy favorable respecto a la pandemia y tiene quizás el tiempo mental para poder posicionarse a nivel regional y a nivel mundial como líder en tecnología blockchain así que esperemos que nuestros dirigentes estén a la altura y que solamente permitan a los emprendedores latinoamericanos que están a primer nivel a nivel global construir sus aplicaciones construir sus equipos de programadores aquí en la región y desde aquí construir un mundo más justo para todos así que muchísimas gracias y nos vemos en el Summit del año que viene muchas gracias Gabriel nos quedamos con esa última reflexión entonces que así sea bueno nosotros vamos a hacer una pequeña pausa luego llega otra conferencia y también un diálogo va a estar la presidenta de UTE que ya está con nosotros uno de los gerentes y también uno de nuestros organizadores así que no se lo pierdan un diálogo Gracias.